Que rey y chavos, como están? Espero que anden muy bien. Un saludo a todos los de Clan S.S.M. Ya vamos creciendo, ya somos 25. Como les he mencionado, no siempre es... Bueno, yo pienso que para ser un clan no necesitamos ser muchos para poder decir que somos grandes y que somos famosos. O sea, el punto es divertirse y todo. Bueno, al fin, un saludo a todos, a todos los de Clan S.S.M. Francisco, Cacho, Isaac, Javier, en fin, todos. Todos sin excepción, todos somos de Clan S.S.M. Espero que su comodidad aquí en este clan esté muy bien. Bueno, este es un video solamente de presentación para invitar a todos que quieran unirse al clan. Todos son bienvenidos a... En este clan no sé, no nos fijamos en quién es el mejor ni nada. O sea, el punto es divertirse en comparación con otros clanes que se fijan en... Son muy estrictos y dicen que si no sabes jugar no puedes entrar y bla, 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 bla. También que rangos, es de que tú eres un rango menor, tú no puedes jugar, etc. Pues todas esas cosas están por demás ya que es simplemente un juego, no es una guerra genial o algo así. Así que hasta a veces me da risa, pero bueno. Sí, todos los que sean bienvenidos para entrar a este clan pueden entrar a nuestra web y si nos conocen hablar directamente con los que reclutamos. Y no hay excepción, vas a poder entrar, solamente es una pequeña plática para conocerte porque en este clan nos basamos mucho en conocer a todos nuestros miembros porque así no tiene caso añadir a mucha gente que no vamos a conocer y a la cual nunca vamos a jugar con ellas. Es una severa plática simple, nada más es para conocerte de dónde eres, etc. Nuestro clan, como te digo, no nos fijamos en los rangos, ni siquiera si sabes jugar. Es un juego para pasarnos la chida. Yo soy fundador, lo fundé que hace el 1 de enero del 2012. Pues ya tiene que, ya tiene más de un año, gracias a Dios, y ya hemos crecido. Si quieres pasarte la chida, un rato, únete a nuestro clan y diviértete, que es lo más primordial, ¿verdad? Regularmente jugamos los fines de semana. Entre semana varios juegan, pero la mayoría pueden el fin de semana. Jugamos. Si se hacen wars, jugamos también. También grabamos videos, subimos los resultados al grupo de clan. Seguimos los resultados, igual en la web. Ahí te agregamos en miembros. ¿Qué más sería todo, más o menos? Ya más información, pues ya serían los que quieran en Lice. Un saludo cordial, totalmente de Lice Hernández. Y promocionando este mapa. Muchos, no sé si lo conozcan. Mugles, Bulge, o algo así. No sé cómo funciona. Pero bueno. Me despido, un cordial abrazo. Y todos son bienvenidos a Lice Clan SHM, Snipers Hardmasters. Para todos los que quieran. Sale, bye. Se cuidan.